Guardia Nocturna Hasta un puesto de socorros de Cruz Verde fue llevado un hombre de aproximadamente 30 años de edad, mismo que fue agredido a balazos en calles de la colonia Balcones de la Cantera de Zapopan. El herido fue atendido por paramédicos municipales quienes indicaron que presentaba un balazo a la altura del hombro, siendo su estado de salud reportado como regular, sin que precisara además datos de agresores o motivo de la agresión. Si quieres conocer más detalles de esta noticia, no te pierdas hoy en Punto de las 11 de la mañana nuestra edición sabatina de Guardia Nocturna Express, reportó Abraham Maciel. Ahora el noticiero express de Guardia Nocturna se transmitirá del lunes a sábado. ¡No te lo pierdas!